En el estado de Nueva Esparta, padres y representantes de la institución educativa Azul y Viento en Por la Mar, se reunieron para denunciar la situación de inseguridad que viven a diario. Ya estamos cansados porque casi todos los días nos roban, ya nos advirtieron que si nos siguen robando, ya el año escolar no va a haber clase, ¿qué vamos a hacer con los niños? No podemos. Y por eso es que venimos acá, para ver si nos escuchan, porque de verdad, mira, estamos cansados casi todos los días, todos los días aquí no hay nadie presente, y bueno, gracias a Dios que está la municipal aquí, que por lo menos viene, de repente agarran el malando, los llevan a fiscalía y tribunales se encargan de soltarlos. ¿Y cuándo sucede esto, cuando la escuela está cerrada, mientras están los niños, cuándo sucede? Todos los días en la noche, todos los días en la noche, imagínate que ya va a culminar el año escolar, ya van a dar vacaciones, ¿qué vamos a encontrar? No vamos a encontrar nada, y por eso estamos aquí reclamando nuestros derechos. La falta de tratamiento adecuado de las aguas residuales en la calle Porvenir de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, despierta alarmas en los vecinos, quienes coinciden en que la contaminación por estas aguas puede afectar la salud de quienes ahí residen, principalmente los niños. Los habitantes demandan a las autoridades de Hidro Falcón la atención inmediata a esta problemática. Pedimos que los vengan a solicitar la broma de las aguas negras, que tenemos demasiados niños, los niños se los están enfermando, queremos que venga la comunidad. Ahorita pedimos a la Junta Comunal que venga, que los resuelvan eso, para que se los quiten esos niños, porque tenemos demasiados niños. Estos niños también viven por aquí, aquí viven más de 100 niños, las personas, personas incapacitadas que están con esas aguas negras. La Fundación Alitas de Ángel Venezuela, en el estado Huarico, inició una campaña para recolectar fondos e insumos para celebrar el Día del Niño el próximo 16 de julio y beneficiar a más de 150 infantes con condiciones especiales. Esta actividad está centrada en celebrar el Día del Niño en nuestro país, el próximo 16 de julio, precisamente el domingo, este domingo que viene. Es por ello que hemos iniciado una campaña de recolección de fondos y de todos los que sean ingredientes para los que los niños van a consumir ese día, para que ellos tengan un día completamente diferente a todo lo de las rutinas de todos los días, las rutinas médicas, las rutinas escolares, y celebrar que ellos celebren junto a sus papás este día tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!